Aunque estaba buscando yo sigo guardándote a ti en lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi ni duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes a gritar? Que me muero por besarte en la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y a las zonas del mar Yo te quiero conmigo Por favor te lo pido Aunque estaba buscando yo sigo guardándote a ti en lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi ni duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes a gritar? Que me muero por besarte en la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa y a las zonas del mar Que me muero por besarte en la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y a las zonas del mar Yo te quiero conmigo Por favor te lo pido Yo te quiero conmigo Por favor te lo pido Por favor te lo pido